Música Las fiestas son para compartir un poco con los vecinos, conseguir un acercamiento y poder estar aquí, disfrutar un poco. Y la fiesta esta no es solo estos tres días, lleva un proceso muy largo de preparación, con mucho esfuerzo y mucha ilusión. Está muy bien organizado, lo sé, muy bien, la verdad que muy bien, para repetir el año que viene. Muy entretenida, muy animadita y ahora esperemos que siga así, animada y echa el rato que nos queda entre todos y pasárnoslo bien. Música 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 Música